Lo que me dolió más es que me dijo Gavito que me dedicara a hacer comerciales de pasta de dientes. Sí me acuerdo porque era mi compañero, pero mejor vamos juntos a ver tus peores críticas. Veamos. Yo lo que creo es que es importante ya que hagas algo diferente a todo lo que haces siempre, ¿no? A mí me parece que lo que haces, lo haces como con una mueca de burla. Obviamente, pues no tiene la estatura, tal vez el porte, y te faltan todos los años de experiencia. Pero desgraciadamente creo que fallaste en el baile, en la canción en la que menos debías de haber fallado al bailar. Si tú consideras que lo diste todo, entonces también te invito a replantearte cómo debe de ser tu futuro. Si es en el teatro o es anunciando un dentífrico en la televisión. Es un número en el cual tú jamás emergiste como el solista que estamos buscando ver. ¿Cómo me acuerdo de eso? Pero se me hace que a ti te duele más que a mí, ¿no? Recordar esos momentos. Sí, pero mira, mira, sí tengo buenos dientes para hacer comerciales. Pero además de hacer comerciales, yo lo he visto en obras musicales maravillosas. No es porque seas mi amigo, pero eres maravilloso en el escenario. Y más adelante lo vas a demostrar en la revancha, ¿verdad que sí? Claro que sí, claro que sí. Aquí vinimos a demostrarle a los críticos que sí hay talento. Pues no se pueden perder a mi amigo Mario más adelante, pero por lo pronto, ¿qué nos tienes, Jorjito?